Estoy divirtiendo compás, estoy divirtiéndome contigo, no me ves, no me ves, no me ves que estoy contento, estoy divirtiéndome con este, no me divierto con vos, mira como estás de bravo. No te enteras. Está bravo. Si quieres, te lleves me echa corta de aquí. Un mal, un mal, un mal, un mal. A ver, y ahí que mi, Healthcare, acá voy a mirar, acá va a ser Pero si quieres, vienes porque lo tienes que poner porque lo tienes. No tengo ganas de dos patas. Ese es mi canal. Se llama Superstar SV. Permitidme pues. Pero el contenido que yo grabo es cultural. Es de música. No es de gente estudiando. Así como graban ustedes. Como las estrellas que hay ustedes. Así como las robotinas. No son estrellas de esas. Aquí no acepto eso yo. Están tocando hombre. Eso puede. No lo grabo yo. Yo no grabo eso. ¿Verdad? ¿Que puedo? ¡Caios! Sigan dándole dura a la cacerola. Música 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 No le hagas caso, no estoy discutiendo con él A la fumada A la fumada la que no sirve A la fumada la que no sirve